Rápiz, arriba, abajo, otra vez. Ninguna escuela en Chiapas se quedará fuera del Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos, que a partir del jueves comenzará a aplicarse en todo el país. Van a ir escuela por escuela, van a ver la clave, si corresponde o si esa escuela es otra clave, y si la clave de esta escuela no aparece hay que buscarla, la escuela. Es decir, es un trabajo muy minucioso. Los primeros resultados se conocerán en diciembre de 2013 y los definitivos el próximo año. ¿Cuántas escuelas? ¿De qué niveles? ¿En dónde? ¿Cuántos maestros? ¿De qué niveles? ¿En dónde? ¿Cuántos alumnos? Se aplicarán cuatro cuestionarios, uno de tipo electrónico para conocer las condiciones del inmueble, otro cuestionario denominado pase de lista para el personal y los alumnos, y dos más de autollenado, uno para conocer el grado de profesionalización del personal, sus necesidades y funciones. El último cuestionario es para los alumnos que con apoyo de los padres de familia contestarán preguntas que definan su perfil socioeconómico, uso de tecnologías y cuestiones físicas e intelectuales del alumno. Con imágenes de Basilio Casillas e información de Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.